Es la campaña Diciembre tu compra segura, es objeto de poder precautelar que los derechos de los usuarios y consumidores no sean vulnerados. Sabemos que en esta época del año existe mayor afluencia en todos los centros de abastecimiento y sobre todo existe mayores compras. Sin embargo, es importante que la población conozca los derechos que tiene a la hora de realizar ya sea una compra de un producto o de un servicio. Asimismo, tenemos una línea gratuita que es el 810-0202 a la cual la población pueda llamar cuando sienta que sus derechos han sido vulnerados o que el producto que ha comprado no cumpla con las condiciones que le han ofertado. Sí, entonces nos estamos intensificando por fin de año todos los controles. Esto también para que la población pueda conocer porque en muchas oportunidades hemos evidenciado que la población desconoce cuáles son sus derechos como usuarios y consumidores. Estamos dando a conocer ahora de que la población tiene derecho de exigir que cualquier producto que compre tenga la calidad respectiva y pagando un precio que corresponde, un precio justo.